¿Cuál es tu personaje? 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 Ok, resulta que yo veo, o sea, yo veo algo en Twitter, no leo mucho porque a veces me rompen el corazón con comentarios, pero lo que alcanzo a ver así de corridito decía, la Lady Sale Sale me recordó a Sissi, entonces busqué en las redes a la Lady Sale Sale y la vi ofendiendo terriblemente a otra persona, ya voy a llorar, estoy de cursi, menopáusica, qué bueno que voy a ser una hija de mi madre. Y entonces, este, de veras, dije, ay, o sea, no es para tanto, Sale, puche vieja, Sale, y me empezó a sacar esta mujer que traigo dentro de mí, y dije, no, a ver, no la comparen conmigo, porque si yo hubiera chocado, o me hubieran chocado, jamás me pongo en ese plan de violencia por un bien material, qué bueno que los dos estamos bien, ¿qué le pasa, Sale? Entonces, sí, sí, mi personaje, sí, Arajo, sí, se encabronó, sí, muchísimo, sí, y entonces la mandó a chingar a su madre, sí, pero ese fue mi personaje, sí, ¿por qué yo? Pues, este, yo no hago esas cosas, yo no haría esas cosas. Oye, y cuéntanos ahorita del proyecto que tienes en tele. Mañana empiezo. ¿Cómo va a ser? ¿Vas a rescatar a tus personajes? No, 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 todo es nuevo, renacida, todo es nuevo. ¿Qué formato es? ¿Es cómica o es dramática? Comedia, comedia, comedia de situación, como me encanta. ¿Vas a crear un personaje? Van muchos personajes, está la gente 69, cada programa es un invitado nuevo, tengo al mejor equipo de producción, al mejor equipo de escritores, tengo a Eugenio Derbez escondido detrás de mí, ¿no? ¿Es como monólogo? No, 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 es un programa en donde yo, con estos 30 años de carrera que me avalan, le abro la puerta a nuevas generaciones de comediantes, ¿sabes? Es, no me creo yo, no quiero que yo sea todo, es, vengan los nuevos, vamos a ver qué proponen, qué quieren los chamacos estos, que de veras me espantan, mis hijos me espantan con su humor, están muy cabrones, pero venga lo nuevo, ya pasaron muchos años, la hora pico quedó atrás, Nacaranda sigue y seguirá en mi corazón, de hecho le estoy escribiendo cartas, no puedo deshacerme de Nacaranda, la tengo que rescatar a la señora Peluche, a ver cómo le hace Eugenio, pero esto es para reunir a la familia, para que sonrían, para que digan, ya va a empezar el programa de Consuelo, venganse a sentar, los abuelitos, todo, es, es, para, para ver carita, sonreír, y regresarle a Papá Dios todas las bendiciones que me ha dado. Consuelo, entre estos invitados, ¿podremos ver en un futuro quizá Adrián Uribe? ¡Claro! Y a Eugenio Derbez, y a, a las hijas de su madre, y a todo, ¿eh? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo se va a transmitir? Con este ya amistoso reencuentro ya con Lorena de la Garza, ¿tienes que trabajar con ella, con tantos proyectos que tiene? ¡Claro! Tengo que hacerle un homenaje a Lorena de la Garza, porque, porque haber empezado mi carrera con ella, ha sido maravilloso, porque me acabo de reencontrar con ella, porque uno hace pendejadas en la vida cuando está enfermo de dolor, porque ya le pedí perdón con todas las fuerzas de mi corazón, nos abrazamos como media hora, yo creo que todo el restaurante dijo, ¿qué les pasa esto? ¡Nencha! ¡Ah, pero es como nadie!